Primera válida para el juego de 5 y 6, suerte para todos. El juez atento con la mano sobre el interruptor, comienza a rodar la ambulancia partida. En la primera válida para el juego de 5 y 6, el tordillo, señor Fidel a la punta, Sean Khan, viene a la pelea por la parte central con Gran Guerrero, también Elite Performance, All Music, y por la parte interior el caballo, Bloody Mid-Speed, igualmente Rey Buso, se incorpora en la pelea. Fuerte lucha por el primer lugar de Escuela Elite Performance, North Music insiste, entre tanto, Storm Poe en el tercero, en el cuarto viene por la parte exterior el caballo, Sean Khan, al quinto viene recuperándose a tres cuerpos del puntero, el caballo Gran Guerrero. Es la primera válida para el juego de 5 y 6, Elite Performance por la parte interior, por el centro el caballo, North Music, mientras tanto, Storm Poe viene a la expectativa con Gran Guerrero por la parte exterior cuando gira en la última curva, y por dentro, Ray Buso, entran en la recta de las emociones en la primera válida, Elite Performance por la parte interior, Ray Buso, entre tanto, Gran Guerrero insiste en la punta con North Music, North Music por el centro, Gran Guerrero por fuera, Ray Buso por la parte interior, los tres decidiendo la primera válida, Ray Buso con el jirete, Abraham Montes por la parte interior, se defiende North Music por el centro, en gran carrera de Jefferson Díaz, ganó North Music, segundo Ray Buso, tercero está entrando Gran Guerrero, cuarto Campo Verde, quinto New Saber, luego está arribando el ejemplar, Elite Performance con el caballo, New Saber, posteriormente el dije, Storm Poe, seguidamente está entrando Sean Khan con Overbeck, los últimos puestos para señor Fidel, y el número 3, Vladimir Spir, en prueba sometida a observación por los señores comisarios, gran carrera con parciales de 23, 46, en 846, 3, y 72 segundos exactos, con un buen remate de 25 segundos, dos quintos en los últimos 400 metros, pruebas sometidas a observación por los señores comisarios,